que me hice el degradé, me puse amarillo abajo chévere, está lindo echa la playera, soy playera bueno, va Viviana Bonilla para nosotros para Revista Mariela y también para Mariela TV Vivi, hace unos 2 o 3 años vine acá a tu casa, era también esta misma época, que bonito Viviana también es un nombre romántico, que uno no se pierde yo en algún momento pensé que mi hija se iba a llamar Viviana chica bueno porque claro, porque es un nombre romántico, bonito después mi esposo me dijo, pero por qué no le pones Viviana Viviana es un bonito nombre es el nombre de la mamá te hizo acuerdo a tu marido te llamas Viviana pero una cosa y otra fue posponiendo el plan de ser padre que la asamblea, que la gobernación y decíamos ya el próximo año hasta que finalmente el año 2014, el diciembre del año pasado mi esposo me dijo, Viviana en el 2015 yo soy padre contigo o sin ti ya en los últimos días del embarazo salí yo en un medio de comunicación entonces ese día volvía haciendo tu besita y me dijo, la vi la entrevista entonces yo le pregunté, ¿qué tal? el contenido no me interesa la entrevista ¿qué hace dando entrevista? ya deje de trabajar, ya no puede trabajar si te contaran mis anécdotas en mi trabajo en reuniones con las personas que te puedes imaginar o sea, personas súper importantes no, no puede ya vengo así, por favor, voy a ir al baño ¿a quién le hiciste eso? pero estaba yo sentada y en reuniones y yo disculpe, de verdad tengo que hacer el baño claro, anda, anda me iba a vomitar porque de verdad sentía las náuseas yo le dije a mi esposo le digo, Gustavo apenas salga la niña por favor como tú la vas eres el primero que la va a ver me dices ¿a quién se parece por favor? me dice, ya no te preocupes sale la niña y yo le digo mi amor ¿a quién se parece? mi amor es igualita a ti mi amor es trigueñita pelo negro cejón uy mi amor qué lindo todo esto yo entre dormida y despierta luego me la ponen aquí y yo veo una peladita este bueno, los ojos grises colorada así, colorada bien blanca yo dije yo digo chita ¿a quién parece? Gustavo se equivocó bueno, me quedo dormida después hasta el día de hoy lo gozo le digo, tú me describiste otro bebé me dices que estaba con el seo me dice, no la vi bien aaaaaaaaaaaaaaaaaa